Señoras, señores, los recibimos con un fuerte aplauso, señores, de Santiago del Estero viene llegando, ahora le doy a Don Rubén. Los recibimos con un fuerte aplauso, señores, señores, hasta la victoria, son ellos, los cantores de Choya. ¡Vamos! ¡Dentro! Jocos que me vieron, creciendo del sueño, manos trabajando, hombres de silencio, nací mi padre, luchando, me abrió todo su templo. ¡Arriba, salve, niños! ¡Viva, queridos! ¿Cuántos padres le convirtieron? Su perfil de un tiempo, lleno de consuelo, ya viste las alas y yo te agradezco, hoy me viniste a una estrella, no nada me aconsejo. ¡Muy bien! Tiene que ser la pestaña por acá, ¿eh? Señor, se abre. Quiero revelarte en todo lo que siento, Eres luz y sombra, adivino eterno, Eres mirada, cansada, y angustia, sin perfecto, Ay, que amente viejo, si ya te traigo, Como el sentimiento, de mi mundo nuevo, Eres mi sangre dorada, que cubre mi universo. ¡Tiene una! No, 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 si. ¡Gracias! Ser el ángel que vele en tus sueños, quiero llevarte por siempre aquí junto a mi pecho. Padre, sos palabra grabada en mi mente, padre, sos emblema que viste en mis sienes. Padre, sos de regolada que guardo muy seriente. Quiero revelarte todo lo que siento, eres luz y sombra, pan y vino entero. Eres vida, la cancela, la angustia, si te reto, truéncame en mi viejo, si César te entrego. Estoy lleno de mi manto nuevo, eres mi sangre dorada, que cubre mi universo. Buenas tardes, queridos amigos, gracias por venir a acompañar a nuestro señor, la milagro de Maylín. Nos hemos saludado con una chacarera, francamente viejo. Ahora nos vamos a pedir con otra chacarera, hoy nos están acompañando a los chicos de los galeos como el juez. En nombre de Rubén Sández, el amigo Tata Noguera, que vino de la plaza Martínez Gutiérrez, que tiene bomba. Mi sobrina, es aquí el Sández, que no se habla. El guarda, el guarda, el guarda. Les digo muchísimas gracias, será hasta el próximo año. Chacarera en el patio. Chacarera en el patio. Linta de sal y luna, leche linto de estrellas, lindo son de mi palo, eso patio de tierra. Chacarera en el patio. Armado a que los chacareros, armado a los chacareros, armado a los chacos. Granda de tierra, luna color de chacos. Soy lleno de conyullos, son patio de santiano. ¡Debuta! ¡Vaya más! ¡Vaya más! ¡Que me da más! ¡Vaya más! ¡Vaya más! ¡Vaya más!